Bueno, hoy vamos a jugar con algún Udio. Udio es un generador de música a partir de inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo que tú haces es como meterle algunos parámetros, algunas cosas como quieres que te componga música, y pues, Udio lo va a hacer. Esto está en modo beta, voy a registrarme rápidamente. ¡Listo! Bueno, primero, vamos a ver si funciona en español. No tengo lyrics, voy a dejarlo auto-generated para que me genere la música. ¡Listo! Ya está creando la canción. Vamos a ver cómo suena esto. Bastante bueno. Se llama Vagabundo Nocturno. ¡Qué buen nombre! Quiero probar una cuestión con el copyright de esto. Vamos a ver. ¿Cómo quién? Haz una canción de rap. Travis Scott. Ah, ok, miren, un error. Dice, we don't generate artists likeness without permissions. En este caso, Travis Scott. Vamos a ver igual cómo quedan los resultados. Veamos. La piña con la pinza de fuego, baby. La piña con la pinza de fuego, baby. Bueno, bueno, ok. Díganme si esa no era la voz de Bad Bunny. A mí me pareció escuchar algo ahí. Esa fue la primera versión. A ver, ellos dicen que la librería de audio que utilizan no está empleada con voces de artistas conocidos. O bueno, como tal, para no infligir derechos, no utilizan las voces de otras personas. El problema también es que decir que esta es la voz de Bad Bunny es complicado. Es decir, yo puedo subir esto y decir, no sé, que se llama Good Rabbit. ¿Y quién me leiga a mí que esas no son las voces de esos artistas? Pues, obviamente, si yo me esfuerzo en crearles como una imagen en una pantalla y todo eso. Pero, hmm, para pensarlo. Vamos a ver la otra canción. Mejor que la mayoría de raperos que hay por ahí. Bueno, aquí me salió con Bad Bunny. Vamos a ver qué pasa si lo hago en inglés. A ver qué pasa. Yo soy muy fan de Adele. Yo reconozco la voz de Adele aquí y en donde sea. Bueno, aquí me salió de nuevo la alerta de que no puedo utilizar Adele para referenciar y generar una voz. Pero ya vemos que me utilizó la voz de Bad Bunny para hacerme una canción de trap. Pero vamos a ver qué pasa con la voz de Adele. Vean, eso está bastante entretenido. La pues, papito, Adela, Adela. Vamos a ver con qué salió esto. A ver, no es la misma voz ya de él. Pero está bueno. Es smooth, tranqui, está panchada. Vamos a ver cuál es la voz más referente que tiene esta inteligencia artificial sobre un cantante de Canadá. Puede ser Justin Bieber o puede ser The Weeknd. Puede ser, no sé, ¿quién más ahí pongo música? Me gustan bastante los nombres que ponen a las canciones, la verdad. A ver cómo suenan. A ver, no reconocía a nadie, honestamente. Pero en fin, este es Udio. En Udio puede jugar. Hay una nueva funcionalidad que es bastante interesante, que es esto. Suscrations and Impating. Eso de qué trata. Es una función en la cual puedes ir como creando videos. Por ahí derecho. Entonces, es bastante interesante para que puedan probar ahí. Eso fue otra cosa que vi que se podía hacer. Stand Up Comedy and AI Generated Music. Es decir, que las personas están pudiendo hacer como shows de stand up. Utilizando esta herramienta. Bueno, no sé. Demasiado gringo para mí. Tengo dos créditos más. Voy a hacer una última más. De pronto hoy la vida más adelante va a ser un poco esto, ¿cierto? Pero Betty la Fea. Una inteligencia artificial volviendo a Betty la Fea. Porque eso, en teoría, va a suceder. Me lo imagino. Inteligencia digital. Cyberritmotech. Nombres tan malos en esta ocasión. Yo en la nube. Digitalmente. Veo Betty sin detenimiento. Mi código puro y presente. Netflix activo en entretenimiento. Bueno, que no hay violación de derechos de autor. Vaya usted a saber. Pero ahí se las digo. Odio. Pa' que la prueben. Y hagan pruebitas. Y experimenten. Y no sé. Se les ocurra hacer alguna cosa chévere.